hola chicos qué tal estáis espero que estéis todos bien el vídeo de hoy es para hablar de pedro jota herrero que fue el moreno de los pecos se reconoce el moreno y el rubio de los pecos aunque aquí está más castaño y otra cosa bueno pues este es el disco que sacó en solitario que se llama prefiero combatir tras una carrera de grandes éxitos con el grupo pecos tanto a últimos de los 70 como principios de los 80 tanto en españa como en latinoamérica deciden hacer una pausa tras el disco como por arte de magia en el 84 en el 85 estuvo preparando este disco en solitario prefiero combatir que totalmente pasó desapercibido y sin sin nada de éxito sacó un single que es este que tengo aquí bueno os lo voy a enseñar para que lo veáis bueno estas son las canciones que tiene cuando pienso en ti que para mí es la mejor canción de todas y aprendí soy tan solo un hombre más por amor quien en la cara de prefiero combatir que fue el single yo quisiera sangre de amor que luego cantarían con el grupo pecos y empieza a ser tú mismo la verdad es que pedro pero jota herrero después de estar en los pecos a lo que se ha dedicado es hacer canciones para otros cantantes pero con este disco la verdad es que no tuvo no tuvo nada de suerte no sé si es porque lo hicieron muy rápido pero desde luego no funcionó lo comprarían yo y los y los fans de de pecos pero claro está en una minoría pero bueno seguro que salió rentable a ver cómo lo saco sin que se rompa ya se me ha pegado otra vez la madre que te parió qué buen pegamento bueno esto es el single es precioso este venía de regalo con con él con el disco bueno pues sacó la canción cuando pienso en ti y soy tan solo un hombre más y está a ver tan solo un hombre más venía también aquí si esta manera el tema 3 bueno cuando pienso en ti era la era el mejor tema voy a ver si se puede sacar lo tengo muy a ver para que veáis el single que no tiene ninguna fotografía más ni nada pero bueno creo que no vamos me sorprendería hay veces que sí que traen algo pero este no bueno está nuevecito yo creo que no lo he puesto nunca tan solo un hombre cuando pienso en ti que ya os digo que es la mejor canción del disco y este es el disco estaba guapo aquí yo creo que todo el mundo decía que era más guapo el rubio pero yo creo que este era más guapo y os voy a enseñar no tiene letras ni nada para poderos enseñar creo que no voy a mirar pero no recuerdo que no estuviera no tiene nada está vacía y bueno pues es lo que os he dicho cara la cara a la cara b y no hay más y bueno luego volvieron los pecos hicieron una larga espera y volvieron en el 1993 con este disco yo no tengo más más nada de de pecos pero este es el disco con el que regresaron y vendieron como cosa de cincuenta mil copias ya no era el mismo éxito porque pues eso los años pasan y y las fans de los setenta y ochenta pues ya no no compraban tanto pero aún así se vendió bastante el single fue una canción que se llamaba mi última lágrima que esta la cantó Iván me parece el cantante Iván sí a ver que saco las las letras y aquí me parece que también tiene sangre de amor puede ser sangre de amor también que tenía en el disco en su agitario otra de las canciones más famosas de aquí fue Sara que sacaron de single estaba bastante bien la verdad es que estaba currado a mí me gustaba mucho esa de en la del disco de por arte de magia la de si tú los vieras que iba dedicada a dos viejecitos que se enamoraban nada tiene solo las las letras no trae más fotografías bueno así que eso os lo recomiendo como curiosidad si lo queréis escuchar Pedro J. Herrero en solitario espero que os haya gustado el vídeo como siempre os digo que os suscribáis al canal que deis likes y que me hagáis comentarios si os ha gustado el vídeo si no os ha gustado si os gustan los pecos o Pedro J así que nada chicos un saludo y hasta pronto chau 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 ¡Gracias!